Música ¡Vivo! ¡Lo más grande del mundo! Ya empieza Vivo si está mundial Con más locuras ellos vendrán Y la comedia está más bacán Por eso Vivo si está mundial ¡Volvete mi amor! Soy soltera y hago lo que quiero Mis amores, continúo aquí en Brasil Este país que me ha cogido Me ha cogido con los brazos abiertos Para que yo haga mis reportajes a los garrotinhos ¡No me ha cogido con los garrotinhos! ¡No me ha cogido con los garrotinhos! ¡No me ha cogido con los garrotinhos! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡No me ha cogido plata para regresarme! ¡Me quedé chino! ¡Estoy gastado! ¡Vendí el bronco para venir acá! ¡No me ha cogido con los garrotinhos! 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 Está madurito este grano y yo se lo voy a reventar. ¿Y te atrevas a tocarlo? Dato curioso, este forúnculo que tuve aquí, cuando nadie creía en Andrés Gómez, un día antes de Roland Garros, en la final me salió este forúnculo y Andrés Gómez ganó Roland Garros. Y en Atlanta, en el 96, acompañando a aquel muchacho, Jefferson Pérez, cuando nadie creía en él, este forúnculo sí creyó en él. ¡Compito, el rey de los mundiales! Información clara, específica y concisa. Acá, la parte sexy, la parte de las notas que a nadie le interesa. Eso sí, eso es verdad. Ya sé quién es esta man, ya sé quién es esta man. Esta man es mariala, de jarabe de pico. Ya, pues cuéntese un chisme, dígame. Ese man le r*** no le r***. No, mi corazón, mis amores. Yo soy sufrida, caliche. Sufrida? ¿Yo? 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 ¡Yo más grande de todo el mundo! ¡Praséu, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Esta man es sufrida! Usted... Niña, no se me haga la loca. Usted prometió un body paint. Y lo tiene que cumplir, ¿sí o no, muchacho? Sí, claro. Yo sí, pero lo que pasa es que yo lo quiero hacer, pero aquí no hay pintura para hacer el body paint. ¡Empeza, Amina! ¿Eh? Pero es que no hay un artista pintor que lo pueda usar. ¡Yo, yo soy un artista clásico al pintor de brocha gorda! ¡Uy! ¡Ay, pero no se ve tan gorda! Una vez que está dentro, se infla y es gorda, brocha gorda. ¡No! 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 ¿Qué dices? Vamos a pintar un gorilón. ¡Un momento! ¡Un momento! Yo no puedo hacer eso porque estos son naturales. y ustedes saben que la ley de la gravedad se me van hasta las rodillas. ¡Sí! ¡Para esa ley de la gravedad! ¡Aquí están! ¡Los pies de amigos de Tilín Tilín! ¡Tin Tilín! ¡Tin Tilín! ¡Tin Tilín! ¡Ah! ¡Está bonito! ¿Cuánto quiere, niña? ¡Ya no me la puedo sacar! ¡Ya tengo que hacer el body paint! ¡Un momento! ¡Antes de eso! ¡Quiero que usted reciba este escrito! ¡Ay, el rompito para mí! ¡Muchas gracias! ¡Unas escrituras! ¡De una hacienda! ¡No, no, no! ¡Para no, no puedo! ¡No puedo recibir esto! ¡Porque yo trabajo y me puedo comprar lo que yo quiera! ¡Conmigo me basta! ¡Yo no necesito de nadie! ¡A ver! ¿Qué está hablando? ¿Qué? ¡Un escrito! ¡No escritura! ¡Un escrito que le envía producción de Guayaquil! ¡Léalo, por favor! ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 Querida Sufrida, te solicitamos que regreses a Ecuador! ¡En tu lugar irás farriña en traje de garota! ¡Uy, farriña! ¡Uy, farriña! ¡Uy, qué hubo serio! ¡Uy, farriña! Eso tiene que ser una mina que está bien buena. Ese es un man, ese es un man que es animador allá. ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos a pintar, vamos a pintar! Sí, vamos a pintar. ¿Qué le pasa? ¿Qué es pintar? ¿Pintar qué? ¡A pintar el bolito! ¡Sobre mi cadáver! 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 ¡Uy, mis amores! ¿Qué van a pensar de mí? ¡Qué vergüenza! ¡Que me parta un rayo! Ya me partió. No puede ser. ¡Me besó! ¡No! ¡Controlas estas que te regalas solito! ¡Es que yo tengo novia! ¡Eso dices siempre! Mucha huelgas en Brasil, la pobreza en las favelas, el gobierno se hace loco y la FIFA hace negocio y masturra esa canción. Más mejor compongo yo en lugar que cante Pitbull, que cante Harry el híbrido. Ojo de loca no se equivoca porque este deporte es para machos. La cerecita de este pastel es mi negrito en Herbalencia, que no se arruga, está bien parado, por eso a mí me tiene impactado. ¡Se me cae el combo! ¡Cluz! ¡Se me afloja la tuerca! ¡Cluz! ¡Se me moja la canoa! ¡Cluz! ¡Se me eliminan del mundial! ¡Cluz! ¡Cluz! ¡Melo traje! ¡Cluz! Soy un chico de dedos ligeros. ¡Ojo! ¡Tiene los dedos ligeros! ¡Se le rebala nomás! ¡Se le rebala! No me pasa, les voy a contar. Yo soy un experto en órganos. ¿En serio? En órganos masculinos. ¿Cómo? Claro, pues. ¿Pero cómo es ese órgano en serio? No, no hablo en serio. A ver, ¿por qué se horrorizan? Porque usted empieza con la cocha, pues. ¿Qué cosa? ¿El órgano masculino? El órgano masculino, pues. Porque si fuera femenino sería la órgana. Oye, sí. Entonces este es el órgano, es masculino, y femenino la órgana. Oye, ¿por qué esa mente sucia? Ustedes son los sucios que piensan más. Sí, es verdad, es verdad. Es inteligente. Si vienes con la ortografía, chau, vale también con la cocha. Sí, también tocó el saxo. ¿De verdad? El saxo. El saxo on the city. ¡Oh, sí, sí! Oye, es que me puse a ver esa serie en DVD, esa saxo on the city. Es una locura. Esa es la colorada que lo reparte como caramelo en fiesta. Oye, no le digas así. Es colorada. Simplemente ella es bien cariñosa. Sí, las cuatro son eso, cariñosa. Sí, sí. La charló es menos. La charló también la he visto. Oye, ¿saben? Hay otra serie que he visto que se llama Glee, me encanta. Uy, échale, Glee, Glee. Es para cantar, y cuando yo voy al cine como can Glee. Oye, ese Glee también está con las cosas. Es comediante. Bueno, bueno. A ver, Rapito, ¿va a querer o no va a querer? Sí. Quiero algo para poderlo arrullar a mi bebé. ¿Qué pasa? No, Yasuní, mantén la firmeza, mantén la firmeza. No puedo, no puedo, me quiero. ¿Qué te pasa, Yasuní? Cuéntanos, cuéntanos tu drama, Yasuní. Cuando yo a mi mamá le decía que quería cantar, ¿saben lo que hacía mi mamá? Llamaba a un tío que era dañado. No. Y él me llevaba a hacer cosas malas. Y luego la policía nos cogía. Y el policía me decía, tequea, 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 tequea. Canta, canta, canta. Y yo decía, no me tequees, no me tequees. Y cantaba, cantaba. Si te cantaba de esa manera, yo le decía a mi mamá que quería hacer música, y me daba dos tapillas de cola y diera... ¡Una madre no se cancha de esperar! ¡Una madre no se cancha de esperar! ¡Cuántas veces si no! ¡Oye, pero esta madre! ¡Esta madre siempre se preocupa por su hijo! ¡Por que no! ¡Es única! ¡Es una madre como discuta! ¡Me voy! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, no se vaya! ¡No, no se vaya! ¡No, no se vaya! ¡Escuche! ¡Usted está equivocado! Y ven, es mi hijo. ¡No! ¡Entonces! ¡Es solo mi bebé! ¡Habla serio ya! ¡Venga usted y se pone! ¡Y llora de verdad! ¡Es el petróleo, el petróleo ya su niño! ¡Sí, pues sí! ¡Ya su niño! ¡Ya te están sacando! ¡Ya su niño! ¡No me lo explotes! ¡No me lo explotes! ¡No me toquete ya! ¡No me toquete ya! ¡No me toquete ya! ¡No me toquete ya! ¡Muchas notas contigo! ¡Vas a querer el órgano! ¡Sí, siento! ¡Sí! ¡Deme cuánto cuesta! ¡Cinco mil dólares! ¡Cinco mil dólares! ¿Qué? ¿Te parece caro? ¡No! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Un precio económico! ¡Un precio económico! ¡Todo por mi bebé! ¡Es que le gusta! ¡Y a las noches! ¡Puedes decir que una noche le toco el órgano de mi bebé! ¿De verdad? ¡Ay no! ¿En serio? ¡Se emociona! ¡O sea al principio se alborota! ¡Es que así también! ¡De ahí explota emoción! ¡De verdad! ¡Ay sí! ¡Qué bonito! ¡El sentimiento que hay también! A mí me gusta verlo así. ¡Sí! Yo creo que un día yo estaba limpiando de la cara y ¡fua! ¡Ahí se me regó todo encima del oro! ¿Qué cosa? ¡Todo lo que tenía encima del oro! ¡Se regó! ¡Claro! Y el oro como es eléctrico entonces se mojó y se da. ¡Ah! ¡Eléctrico! ¡Ah! ¡Un órgano eléctrico tiene interés! ¡Claro! ¡Nosotros ya tenemos! ¡Si gusta puede también tocar el producto! ¡Sí! ¡En serio! ¿Y puedo verlo? ¡Sí! ¡Puedes verlo y tocarlo! ¡La ley del consumidor! ¡Usted lo protege! ¡Usted también tiene que seguir los derechos de la ley! ¡Pues sí! ¿En serio puedo hacerlo? ¡Sí! ¡Con toda confianza! ¡Me lo están diciendo! ¡Eso sí! ¡Está un poco frío nomás! ¡Ah! ¿Y no está húmedo? ¡No! ¡Yo me encargo de eso! ¡Con cuidado toquelo! ¡Tóquelo con cuidado! ¿Lo puedo tocar? ¡Si lo daña lo paga! ¡Mire que usted está bien! ¡Sí! ¡No se me van a echar para atrás después! ¡No! ¡Está bien! ¡Déjame probar! ¡A él le encanta! ¡Está delicioso! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Estoy buscando dónde está! ¡Porque no veo nada aquí! ¡Entonces! ¡Musco! ¡Musco! ¡Por este lado! ¡Ay! ¡Lo tienen tapadito así! ¡Todo suyo! ¡Como las abuelitas que tapan los teléfonos! ¡Claris! ¡Oye la abuelita! ¡Venga! 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 ¡Si apagó! ¡Ya es todo suyo! ¡Venga! 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 ¡Las teclas! ¡No! ¿Cuáles teclas? ¡Sale con la broma! ¡Está con la broma ahí! ¡Venga! ¡Está con la broma! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mírele! ¡Un riñón recién sacado! ¡Claro! ¡Está recién sacado! ¡Venga! 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 ¡El como nos queremos ir! ¡Casi de una vez! ¡Casi de una vez uno! Vea! ¡Le voy a dar no solo ese! ¡Si no que ya le voy regalando este de acá! ¡Venga! ¡Es un hígado! ¡Es un hígado! ¡Se lleva dos órganos por el precio de uno! ¡Así! ¡Somos una oferta maravillosa! ¡Ese hígado está fresquecito! ¡Anoquecito! ¡Venga! ¡Uuuuh! ¡Delicioso también! Porque es la recién chacada, es lo que soy. Ya sé, ya sé. Ustedes son los típicos estafadores que se aprovechan de la gente que ingenua que cree que tiene un órgano, pero yo pensaba en uno de los tecleos, no este órgano. Ahora sí voy a amar a la policía. ¡No, no! ¡Oiga, oiga! ¡Policía! 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 ¡Ay, truco truco! Señor oficial. ¿Cuál es el problema? Mire, señor oficial. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Es un órgano. Yo sé que es un órgano. ¿Qué haces con eso? Lo que pasa es que estos señores me estafaron. Estafar es una palabra muy buena. No hay ninguna palabra fuerte. Tranquilo, tranquilícense. Tranquila, te sienten también, pues. Pongamos las cosas en orden. ¿A usted lo estafaron? Sí, ellos me estafaron con este órgano. No, 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 no solo este órgano. Este de acá también es de mío. ¿De quién es ese órgano? ¿De quién es? Es mío. Ahí está, ya está. ¿Es suyo? Sí, entiendo. ¿Sabes que está prohibido? No, no, no. Está prohibido el tráfico de órganos. No, pero es mío porque ellos me lo vendieron. No, no, nosotros no lo hemos vendido nada. Ellos me lo vendieron. No, no, no. Tú me lo trajiste. A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dígame, me diga a mi cao. ¿Qué le pasa? Dígame. Yo creo que este órgano es mío, ve. Yo desperté hoy con un vacío dentro de mi argo. Y puro hielo, puro hielo a mi alrededor. Mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Es suyo, mire. Es suyo, mire. Es suyo. Va detenido. Va detenido. Va detenido. No, 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 no. Pero yo me llevo pedacito. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Uy, ojalá que vengan de esto. Uy, no le digas de todo que el man era gordo. Ya, ya, ya. Atento que llegamos. Atento, atento. Qué bueno estar otra vez aquí en mi patria, en mi Ecuador, en el alma. Porque yo te amo, Ecuador. Te amo. Así se ha tapillado, hermano. Gracias. Gracias por traerme pelotear aquí hace años que no peloteo. ¿Cómo que hace años que no peloteo? Si la semana pasada jugó pelota ahí con los vecinos del condominio. Este es diferente en Panamá. En Panamá es diferente. Porque ellos juegan con ese balón número 5. Acá juegan con la bola linda. Que esa bola echa que parece piedra. Echa de las chancletas que le recorta las zapatillas, así le mete. Que patea y te deja el dedo negro. Ah, claro. Esa es otra cosa. Claro, aquí en Ecuador se juega pelota. Así es. En Panamá anda peloteado. ¿Cómo? No, o sea... Aquí en Ecuador usted prende el televisor y ve un canal. Allá se asoma y ve el canal de Panamá. Jeje. Está muy chistoso. Un abogado. Está muy chistoso yo que no he jugado hace tiempo que no he jugado. El lindo asconta que es... Pasada la cabecilla. Por eso es que estoy flaco, estoy fino, no tengo ni pelo en la axila. Porque le colgaron los pulgares. Se asidió. ¿Qué? Ahí. Ya, pues abogado, madre. ¡Va a jugar, rápido, rápido! ¿Qué está haciendo abogado? Va a jugar con lo que está haciendo. ¡No, abogado! Usted no puede ir así. ¿Por qué? Porque se arriesga. ¿A qué? A que lo reconozca, tiene que camuflarse, pues abogado. Usted ya sabe, pues abogado. Pero no va a poner un disfraz de eso de mujeres. ¿Qué te gusta? Las mujeres no juegan al fútbol. O sea, está bien, le gusta ir camuflado a usted, pues abogado. No me gusta. Ya, está bien, mire. Le vamos a poner algo que vaya acorde a su personalidad. ¿Vio? Todo un pro, abogado. Me quedó bien, ah. Está bien. Tengo pinte futbolista. Eso es lo bueno. Ahora sí quiero jugar con la masa, con los pobres. Ahí viene el bigotón, abogado. Ese más es el que organiza todo aquí. ¡Que viene a organizar el bigotón acá! ¡Que organice en su casa! ¡Que me lo va a poner aquí a la cancha! ¿Qué me va a hacer los pies lavar antes de entrar así como en el covien? A ver, a ver, ¿cómo hablamos, cómo hablamos? ¿Qué dice el bigotón? Ah, este es el bigotón. Este es el bigotón. El bigotón moñudo. Pensé que era el otro bigotón. ¿Cuál? Ya sabes, pues, el otro. Ah, pues, él no va a venir acá. Oye, aquí está el primo, el bigotón tetón. Saluda ahí, saluda. ¡Que no me estés diciendo tetón, que yo era gordo! ¡Ya! ¡Que tetón, tetón, tetón! ¡Ozones, ozones! Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, no somos. No soy de aquí ni soy de allá. Come la cosa, ñaño. ¡En serio! ¡Madre! ¡La ley de comunicación! ¡No es papaya, pues! ¡No es papaya, pues! ¡No es papaya, pues! ¡No es papaya! A ver, ¿cuánto hay que cazar? No, aquí nosotros no cazamos a nadie. Aquí no hay registro de civilización. ¡Oye, la plena! ¡No es papaya, abogado! ¡No es papaya! ¡Somos debilitados! ¡Somos debilitados! ¡Somos debilitados! ¡Somos debilitados! A veces, no, yo me pregunto, ¿eh? ¿Cuánto tengo que de vengar? No, no, no. Aquí nosotros no somos vengadores. Nosotros somos amigos, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Somos debilitados! ¡Que con cuánto me caigo! No, no, no. Aquí nosotros no le ponemos el pie. Lo dejamos jugar libre nomás. ¡Es verdad! Oye, se lo tiene gozado. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No, a ver, amigo Tom! Ya daño, el padre es lo que pregunta ¿cuántos billetes hay que poner para jugar aquí? ¡Así es! ¡Aaah! Lo que le dicte su conciencia es su alma. ¡Claro! Escuche bien masa, cué! Escúchame bien masa. Apostemos la guatita. El que pierda después de la guatita. ¿Y la qué? El que pierda después de la guatita. ¡Rica la guatita! ¡Ell es! ¡Ell es! ¡No, él no es! ¡Ell es! ¡Ell es! pero es cierto verdad el es o no es? no el no es! yo lo vi el es! usted es que hacía magia con la mano no me me escurrió el es el Tarzán Asito Espinosa hacía magia con la mano yo soy el cito yo soy el cito en mi casa en el patio de mi casa que es particular ya sabe que? hey muchachos aquí están estos dos pero aquí van al equipo vamos a jugar así nosotros vamos a jugar a un solo toque nada mas a un solo toque pero tu eres de derecha o izquierda? no se depende si me da la regalada la gana soy de la izquierda o de la derecha entonces eres 6 jamás voy a ser 6 35 tampoco creo que creo tampoco creo que suma aquí que suma? 10 no así 10 a 10 ya sabe vamos a jugar a un solo toque un solo toque aguanta aguanta un solo toque yo lo conozco pues ya lo tengo claro pues el es el lider del PRE el lider del PRE donde yo estoy haciendo por la universidad ah si ah no si yo si me acuerdo de decir ah si yo soy de la universidad ah si elé 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 eso es como que me insultes a la madre nadie me desista yo no el corazón es loco que ama porque yo te amo ecuadores te amo la 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 ¡Anda! ¿Por qué no subes? ¡Acobito! Pero yo te dije, espérame en la pista, no es que hace peso. ¡Pero, espérate! ¡Espérate! ¡Abogado! Y ahora, plan Q. ¿Cuál es el plan Q? ¡Quítesela! ¡Quítesela! ¡No, esperamos! ¡No, no, no! ¡Era mi loca! ¡Oh, bienvenute a su programa de cocina gourmet italiana! Olvídese, señora de los tradicionales, que es el guatayarine, que es esa mezcla rara que hay en este país, carne apanada con puré y arroz, hecho carbohidrato, carbohidrato y carbohidrato con razones. ¡Usted en la casa tiene esa panza así grandota de preñado! Pues yo le voy a economizar la cirugía plástica, que es la liposucción, porque vamos a mostrarle comida gourmet, poca, poca porción, pero deliciosa. Y como todo gran chef que soy, debo tener a mi asistente. Mi querida, damos la bienvenida a Dora, Mamadora. Que venga la Mamadora... ¿Qué pasa? ¿Cómo que no llega la Mamadora? Que se demora. Ahora Mamadora se demora. ¿Qué pasó? ¡Fueba la... Mamadora, ¿qué hace? Ay, ya maestra... ¿Por qué se demora tanto? Es que estaba saludando a mi prima Mela. ¡Ah! Ah, prima Mela. Ah, se llama Pamela. No, 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 no. Así como yo soy mamadora, ella es mamma Mela. ¡Oh, miren qué familia tan peculiar! No, 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 maestro. Eso sí no se lo permito. Nosotros somos chicas bien decentes. No, 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 yo dije peculiares, no dije pacu... Ah, pero bueno, vamos a acabar. Señora, alístese porque el plato que se viene es una delicia muy italiana. Olvídese de la chulata. Ahora vamos al gourmet. Vamos a enseñarle a preparar un risotto con retazo. Risotto para que cuando vea a su marido le saque un risotto de la cara, pues vamos a disfrutar. Y para eso, obviamente, el risotto se necesita el arroz italiano. El arrocino, por favor, asistente, va a traerme el ingrediente básico que es el arroz. El arroz... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arroz integral. ¿Eso arroz integral para hacer? No se puede hacer un... Un risotto con arroz integral no se puede hacer. Era lo único que había en a bodega. Y encima con gargajo. ¿Qué? ¿Qué habrá sido? Mira esto. Maestro, gorgojo, pero esto, esto, yo lo saco. ¡Eso lo mismo! A ver, pero ¿cómo voy a preparar? Yo... Y... Y mire, como mata el bichito, como que se hubiera sacando piojo y con el dedo mocho que tiene. Vete para acá. Yo no voy a poder preparar un risotto con semejante arroz integral. ¡Me niego a hacerlo! Vamos a preparar un risotto con arroz integral y retazo, así todo, integral, para que haga dieta, señora. Es una cosa... Miren que se pone duro este arroz. Esto no es para risotto. Pero vamos a meterle buena energía a la comida con un poquito de música. Mamma Dora, ponga la musiquita y la música italiana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Cuidado, que se haga el caballero. Le pido mil disculpas. A ver, para que usted sepa, es el único pizziante que tiene su programa. Usted en este momento está comiendo por él. ¿Es el pizziante? Por él. El señor es Iván Romero, el plomero, donde su excusado es lo primero. Lo primero. ¿Le gustó el eslogan? Sí, así es. Cuatro horas con el equipo de creativos reunidos, ¿sabes? Cinco pizzias. Mamma, pero ¿cómo va a hacer...? ¿Y usted no puede decir eso? ¿Pero cómo va a tener...? Yo se lo pasé a la productora por mail. ¿Pero es que cómo...? ¿Por qué no lo puede decir? Pero esto no da... Usted cumple su trabajo, él hace el suyo y yo hago el mío. ¿Pero esto no da de trabajo? Él tiene que estar aquí en la mención del producto. ¿Pero cómo va a estar aquí en la mención del producto? Tiene que hacerlo. Cinco, cuatro, tres, dos, acción. Pero va a ensuciar. No, eso no va a pasar. No, no, lo que no va a pasar es que yo voy a hacer mención de un producto de este cabalero. ¿Qué tiene que ver una caña de un destape con cochina? ¡No lo haré! Con el auspicio de nuestro patrocinador, el plomero Romero Iván. No, 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 señor, señor. ¿Qué va? No, no, no. Iván Romero, el plomero. ¿Ah, sí? Ya. Iván Romero, el plomero. Ah, ya. Iván Romero, el plomero. Su inodoro siempre primero. ¡No, no! ¿Qué, no? Iván Romero, el plomero, donde su excusado es lo primero. Pero el inodoro, el excusado es lo mismo. Uno deja lo mismo, ya sea. El excusado, el inodoro, uno deja lo mismo. No, señor. Tengo cinco personas en el equipo creativo. Estuvimos más o menos unas seis, siete horas craneando esta frase, armándola. Para que usted la destruya. No la destruya, la estoy arreglando más bien. Usted puede hacer mi trabajo. Yo puedo hacer tu trabajo. Yo puedo hacer. Cualquiera podría hacer. Hazlo entonces. Pues lo hago. Pues yo no voy a hacer. Voy a seguir cositando. Muchas gracias, señor Romero. Iván Plomero, lo que cero. Vamos a seguir cositando. Ya tenemos ahí adelantado nuestro risotto, que ya está quedando mejor. Ahora necesitamos los retazos. Pero no los retazos de pita para llorar, sino los retazos de esa salchicha alemana, salchicha francesa y también la cuencaná. También vamos a utilizar esa mezcla de retazos para nuestra comidadora. Mamadora, por favor, traiga los ingredientes. Muy bien, mamadora. A ver, la salchicha. Ay, maestro. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo único que hay mortadela. ¿Qué es tu mortadela? ¿Y mortadela es de la chola? ¿Cómo voy a hacer un risotto de eso con mortadela de la chola? ¡Jamás me va a salir nada! Que no hay plata. Pues no, cocino. Y salió tal como esperábamos. Una porquería de... Digo, una delicia de plato este risotto con recorte. Muchas gracias. Dale a los perros para... Tienes que comerse. ¿Cómo vas a comer? Sí, es que Iván me dijo que tiene que comérselo y que por favor lo grabé. ¿Más cuento de vos a comérselo? Tienes que comérselo. ¿Se está mal hecho esto? ¡Cómáselo! 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 Niña, ay, pero tú sabes cuánto te quiero. ¡Triple! ¡Pitos señores! ¡Se enciende la caldera! Nos encontramos en el baño, camerino, mansión, pozo séptico, pita y pase, pase al fondo. ¡Vivienda de Cholita Solitaria! ¡Ay, mijito! ¡Dale! ¡Ay, mijito! Lo que pasa es que ha perdido la práctica con las bolas. Sí, mamita, que hace tiempo nada de nada. ¡Ay, pero mire quién está aquí! ¿Quién llegó? Su novio al multiuso. Pero, pero, ¿por qué dice eso? Puede afectar mi carrera de multiuso. ¿Qué está hablando? Oiga, no sea bobito porque baila, canta, encanta y es periodista, animador. O sea, multiuso. Tienes razón. Sí, novio mío, llegaste, estaba triste. Ahora soy feliz porque llegaste, es finiste. Me interneces. Esta figura. ¿Qué porquería? ¿Qué? ¿Qué dijiste, machito, cuchote? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué quería hacerte una nota periodística? Pero, pero, ¿por qué? Cholita, estás vestida así, de esa forma. Porque voy a volver a mi vida de cirquera. No es que ahora ya el show Disney... El show Disney. ...ya me abandonó. Ya nadie me va para bola. Yo no sé por qué el público es ingrato conmigo. Después de que le di todo mi arte, todo mi amor, toda mi música, mi baile, mi manerita de hablar, mis cuchitas de confianza, que la cuchita de que me am***** me la c***** me la c*****, todas esas cosas. Y nada. Ahora la gente me abandona, por más que yo les bailaba. Ra, 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 ma, ra, ma, ma, ga, ga, ga. Les cantaba en inglés también como La isla super hiper mega que es mi monita y ahora estoy peloteada todo porque ahora todo lo parambola a ella que tiene la boca tuercita que dice Lázaro, mira lo que te perdiste en cambio, como c***** ahora tengo que ver que c***** para poder subsistir en la isla bonita. Todo eso. Bonita, lo que pasa es que ella está un poquito nerviosa porque usted comprenderá, mijito. Después de su larga y exitosa carrera en la televisión, volver al c*****, o sea, como que, como que la coge como nueva, como si fuera la primera vez. La primera vez asusta, pero luego ya gusta. Porque, mira, es como cuando vas en la bicicleta y sin montura, sin montura. O sea, en el c*****, cuando se exponen en esa soga y van así en el monociclo. En el monociclo. En el monociclo, eso, y van así, sin montura, sin montura. Sí, es que no. Ajá. Volver otra vez a buscar un terreno valdío de poner la carpa. Así estar diciendo, sacando los permisos de un lado, que los payasos quieren entrar gratis con toda la familia. Dice porque son del grepio. Hacer toda esa cosa otra vez. No, no me gusta eso. Ay, mijita. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero mira la ridícula esta. Mira la chuleta de gato. Pecho de bosquito. No me digas, estás triste porque tu novio colgó un video caliente, caliente, ¿verdad? Cállate, pedazo de tronero repartidor, madera, con tu... ¿Qué te vienes a hacer? Pero mira tú, que pareces robapollo con las patas así, mira. Con las patas así, te la deja a tu marido. Para que no tienes nada de chichar. A ver si... Ya, basta, basta. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se pelean? ¿Dónde está el respeto a las buenas costumbres? El Manuel de Carriño. El método Silva. ¿Dónde están los grandes circos del mundo? El circo en Soleil. El circo de los hermanos Fuentes Gasca. El circo de la pareja feliz. La asamblea nacional. Los políticos en campaña. Un par de mal hablado, hijo de la valienta. ¡Esa! Ya, no pelees. Digo, ¿usted le trajo a la carpecinco a su hermana, sí o no? Eh, sí, claro. Creo que la traje. Desde mañanita a esta carpa, en la tarde, en la noche, siempre a esta carpa. ¿Te das cuenta, mamita, cómo se confiesa? Ahí están las locuras que hace con su marido. ¿Ahí está? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Diga ahí, pero, dí, pero, dí, para. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sonría que no se lo ve. Un momentito, cuñada. No, no, espérate, espérate, gordo. Déjame recorrer. Un momentito, esto lista. El hecho que tu hermano y yo hayamos visto el mundial juntos y que hayamos llorado para acompañar a Llovia en su dolor juntos y que cuando juguemos, él me muerda como Suárez mordió aquí a Lini. Eso no quiere decir que yo hice a su marido, pues. Ya está bien, pero Suárez mordió aquí, no en la nuca. ¿Qué pasó con mi carpa, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué respondiste? Gordo, gordo, la carpa, la carpa. Tu papá se quedó negociando. Ah, mi papito, sí. ¡Esa es mi familia! ¡Qué herido suerte! ¡Esa es mi familia, mija! Cuéntame, papito. ¡Te traigo buenas noticias! ¡Ay, papito, mi héroe! Ya conseguí la carpa, mija, pero... ¡Ay, qué bueno! Fue muy difícil convencer a la gente del gremio. ¿De verdad? No me refiero a su gremio. O sea, al gremio periodístico, ni a... Yo ya no sé de qué gremio eres tú, mijo, sino al gremio de los payasos que no me querían prestar la carpa, mija. Porque así son, con cosas, resentimiento, pero al final me la dieron. ¡Sí! ¡Yupi, yupi! Ahora sí, gordo, voy a poder hacer mi truco de tragazable. ¡Sí! A ver, a ver, a ver. Un momento. Un momento. En primer lugar, nada de tragazable. Tienes una reputación que cuidar, en primer lugar. Y en segundo lugar, deja de ponerte intenso, por Dios. Está aquí tu familia. ¿Por qué te pones así? ¿No puedes respetar? Perdón, mijo, yo... Mejor doy paso atrás, nomás. Vámonos para acá. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí, aquí, adelante mi familia. ¿Te haces el macho, Elfa? Pero ayer estabas desatado. ¡Ay, vamos al karaoke! Todita las canciones las cantaste. No me dejas caminar. Todita las canciones. Y ahorita estás hecho el bacán. ¿Qué te pasa? Y en este momento te vas al parque a verle la paloma a los panas. No, 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 no. Es a darle de comer para dejar las palomas en el parque. ¡Ah, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué más chulo, señoría! ¡Lleva la pantalla! ¡Eres necio! También le está diciendo y se pone necio. ¡Mija, pero olvídate de eso! ¡Olvídate de eso! Ya vamos a tener todo para que tú brilles con luz propia, mija. Porque yo por gusto no le puse ese nombre. Es Cholita Solitaria. Es Cholita porque el hermano le quitaba las muñequitas. Y ella así iba al rincón y se quedaba Cholita, Cholita. Y yo decía, ahí está, es Cholita. Pero, querido suegro, Cholita y Solitaria es lo mismo. ¿Qué te pasa? Eso no es lo mismo. Solitaria se le puso por tremendo animal que le apareció en el estómago, la Solitaria. Oye, ese animal no le salía con nada. Le pegamos un día con una galleta, así, esperando que salga. A lo que salió le íbamos a dar y me mordió el dedo. Y ya después le cogimos, cariño. Sí. Ahí está, mírala. Ahí está como me pate. Esa es la Solitaria de mija. Ay, viejo, no te hagas el loco, ¿dónde está la carpa? Hay la carpa, sí. Ay, viejito, la carpa. Pala una estrella como tú te lo mereces. Tienes buena carpa al suelo. Está la carpa mía. Es para ti, mija. Que eres idiota, mija. Ahí está, mija. Que eres bodo. Ahí afuera ponemos los huevos chilenos. Y ahí la lanja, la lanja, la lanja. Que es el circo de los enanos toreros. El circo de Vicente Romero. Que eres bodo, vio desgraciado. Pero es la única que pude conseguir. Yo que me había preparado con esta atuendo para ser Casandra en busca de su ratú. Bueno, pero entonces voy a conseguir otra, ya, mija. Pero el papito siempre me mata las ilusiones. Y así es como terminamos este segmento. Cholita, ¿qué vas a hacer con esta carpita? Voy a hacer malabares, pero contigo. O sea, con las naranjas. No, con los limones. No, niña, niña. Vamos, niña, niña. Buenas tardes, mi ecuador del alma. Acá es de noche. Y nuestro invitado nos viene despacito, sigiloso. Allá, por la vereda del barrio de la Cinco Esquina, donde los perros le aullan a la luna. No, este personaje viene pateando tachos al ritmo de la batucada. No necesita presentación, porque se presenta solo. Y en su presentación no tiene presencia, porque hay fuego en su mirada y un poco de satisfacción. ¿Qué es eso? Al extraño, de pelo largo, sin preocupaciones va. Los amigos televidentes se están preguntando, ¿qué es eso? ¿Quién es? Pues no lo sabe ni ella, ni ellos, ni el man. ¡Atenti con la nota! Ni el man junior. Un jugador que ama la verde amarelo. Darro, por favor, producción. Descursor, por favor, producción. Dije verde amarelo, no verde amarillo. Por favor, sáquenle ese maduro y denle una camiseta con la verde amarelo de Brasil, por favor. My herman junior. Un jugador que ama la verde amarelo y trata el balón como si fuera su novia. La caricia dentro y fuera de la cancha Su padre ni el papá Y su madre ni la mamá Siempre están junto a su hijo En las buenas y en las malas Su madre ni la mamá Nos cuenta como era de chiquito Cuando él era pequeño Un día más sabía que había nacido El bó creció Empezó a jugar fútbol Empezó a ganar mucho dinero El pasado que al pagar la rent Salía soplado Ni el man quedaba en la cancha Cuando yo le decía tiene que pagar No me paraba bola O salía corriendo Luego se me metió en esos clubs Y mira, ni el man me regaló este reloj Ni el man me filió Su padre nos cuenta Los principios que le enseñó a su hijo Desde pequeño Los principios que le enseñamos a ni el man Son los principios principales Es que se le enseñe a un principiante Desde un principio Una nota llena de emoción Para recibir al jugador Con mirada de seducción Ni el man ¿Qué es eso? Por favor Un saludo para Miguel Boséu Para todos Ronaldinho, Messi, Robinho Todos mis compañeros Fraternil, Fraternil Brazo Ni el man júnior Que placer tenerte por acá Y preguntarte ¿Cuál es el costo De tener esta camiseta 10 sobre ti? Muito, muito baratinho Conseguí en la Bahía Baratinho Y para vosé Puedo conseguir baratinho Con Ronaldinho ¿Qué es eso? Por favor ¿Qué pasa, predicción? Me estás diciendo Ya bastante tuve Con aguantar a Farrinha Vestido de garota ¿Qué es eso? Y se mete en tanga Al río Me río de Janeiro Me piden que bailes la canción Así vosé me mata ¿Vosé bailar conmigo? ¿Vosé bailar conmigo? Producción, por favor ¿Qué es eso? Yo no bailo, predicción Ah, vosé bailar conmigo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven Más, más Más, más Más, más Así vosé me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia Delicia Ah, mi alma Otro puto Aquí, aquí, aquí Lo quiero aquí ¿Qué? Ahí va Ah, pero por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Shh, shh, shh Una griña Una griña Mi alma Cuéntanos en este momento Ya vamos ¿Qué le pasa? Estás pagando música ¿Qué es eso? Por favor Neilman Última pregunta Con mi humilde cámara Tú ya has ganado muchos premios A tu juventud lo tienes todo Entonces a estas alturas ¿Qué quiere Neilman? Yo quiero chucha Lo pide y lo tiene No, no, no Yo quiero Yo quiero chú Pero por favor Dejemos esto para Farrinha No me manden a mí Se cierra el telón ¡Hasta siempre! ¡Mi Ecuador del alma!